Bueno y la necesidad que tienen muchos de mejorar su poder adquisitivo como veíamos recién y los docentes de la provincia de Santa Fe, al menos los estatales, van por eso. De hecho están pidiendo la repertura de paritarias esta tarde en la ciudad de Santa Fe. Hay una nueva asamblea y podrían haber medidas de fuerza. Los docentes provinciales evalúan realizar una medida de fuerza. Este martes se llevará a cabo una asamblea en la ciudad de Santa Fe en donde votarán las distintas mociones propuestas por las asambleas departamentales. Hay mociones de paros por 24 horas, por 48, incluso hay paros de 72 horas mocionados. Así que mañana por la tarde estaremos viendo cuál de las mociones se implican más de 48 horas de medida de fuerza o menos. Las fechas también. El 32 y 35% de aumento obtenido en marzo de este año ya se licuó. Consecuencia de los tarifazos y la alta inflación. El aumento de la inflación ha comido cualquier aumento producto de la paritaria, ya sea en el sector docente, estatal o del privado también, porque hay una inflación proyectada también que va a dejar con menos poder adquisitivo al salario docente, porque además a nivel nacional hay una situación muy compleja, donde hay muchos temas como el tema del aumento del incentivo docente, como el aumento de... o las modificaciones en las condiciones en las que se acceden a la jubilación, que van a ser muy lesivos para los derechos de los docentes, así que estamos reclamando todo eso. En tanto, desde el Ministerio de Educación Provincial adelantaron que no convocarán a los docentes a una negociación paritaria. Bueno, nosotros no estamos haciendo otra cosa que exigir lo que dice el acta paritaria de marzo, que era controlar el poder adquisitivo del salario docente. El poder adquisitivo del salario docente ha mermado frente a la inflación, y eso sin contar los tarifazos que están pendientes de resolución en la justicia, en la Corte Suprema. Así que la verdad que está visto por todo el mundo que el aumento de sueldo ha sido comido por la inflación y no alcanza el sueldo, así que más allá de las declaraciones de los funcionarios públicos, que las entendemos porque responden como cualquier patronal, negándose a discutir salario, pero nosotros los trabajadores necesitamos un aumento de salario.